¡Operadora, comuníqueme con la Cruz Roja! Deberían castigar a quien construyó las puertas en este planeta. ¡Ocupado! Bueno, se terminó la fiesta. Aquí tengo una 357 y sé cómo usarla. Nadie me dijo nunca dónde desembocaban estas cosas. No. ¡Ah, quieres usar el baño! Sí, eso es. Yo sé lo que se siente, amiga. ¿Estás enojada contra el mundo? Yo puedo entenderlo. Probablemente no fuiste una larva muy amada. Pero tengo una idea. Podríamos sentarnos, platicar, tomar un vaso de rico ácido bórico helado. Podríamos hacer un trato. ¿No podrías pensarlo un poco? ¡Ay, nunca había visto uno de estos! ¡Toma esto! Oye, yo solo estaba bromeando. Era una broma, ¿tú sabes cómo es eso? Tengo el número de un buen psiquiatra amigo mío. Él trata a amigas psicópatas y también a cucarachas. ¿Qué te parece? ¡Toma esto! Sí, ¡toma esto! ¡Así morirás perfumada! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Muere, muere! Alf, Alf, ¿estás bien? Hola, Willy. ¿Me trajiste las rosquillas? Alf, ¿qué hiciste? No mucho. Y la tené un rato. Y maté al insecto. ¿Cómo fue que usaste esto? Bueno, analicé la lista de ingredientes. Y basado en lo que conozco sobre la fisiología de las cucarachas melmacianas... Alf. Tuve suerte. Todavía no puedo creer que hayas eliminado a la cucaracha tú solo. Pudo haberte matado. Cuando se trata de defender mi hogar, soy un animal. Esa es mi forma de ser.